¡Es lunes! ¿Y qué quiere decir eso? Que toca nuevo vídeo de Fuego Fatuart. En el vídeo de hoy me gustaría enseñaros una de mis criaturas favoritas de entre todas las que he hecho hasta la fecha. Si me seguís en mi Instagram de Fuego Fatuart seguramente ya los conoceréis. Son los Sigvins. El Sigvin es una criatura de la mitología filipina que no tiene una descripción demasiado exacta y como no hay muchas representaciones suyas, las imágenes que se pueden encontrar son muy variadas. No hay un consenso acerca del aspecto que tienen. Pero sí hay varias cosas que coinciden en la mayoría de descripciones. Como que tienen las patas traseras más largas que las delanteras, que las orejas son muy grandes y que se alimentan de la sangre de sus víctimas mordiendo su sombra. Es decir, no muerden directamente a las víctimas como haría un vampiro, sino que muerden la sombra de sus víctimas y a partir de ahí les chupan la sangre. O sea, ellos se alimentan de sangre. Yo cuando descubrí estas criaturas, eso de la sombra me dejó loquísimo y fue en plan, necesito hacer esta criatura. Porque yo por lo general me dedico muchas veces a investigar distintas mitologías, tal, y cuando encuentro una criatura en una leyenda o en un mito de otra cultura que me flipa, es como, necesito hacerla y necesito hacerla ya. Así que este fue el caso con los sickbeats. Entonces, lo siguiente fue el pensar en cómo diseñar una criatura de este estilo. Lo de las patas traseras más largas que las delanteras es muy raro porque yo lo primero que me imaginé fue una especie de cuadrúpedo con las patas de atrás más largas, en una postura muy extraña. Pero lo descargué. Entonces pensé, a ver, animales que tengan las patas traseras más largas que las delanteras. Y lo primero que me vino a la mente fue un canguro. Lo cual, dentro de lo que cabe, sí que se puede adaptar. Así que los primeros diseños que estuve haciendo del sickbeats eran más similares a un canguro y eran un poco raros. Esto, para mí, es una de las piezas claves del diseño de criaturas, ya que hay que tener en cuenta la biología de la criatura para decidir el tipo de diseño que tendrá a su aspecto. Y así pues, pensando en esto, dije, a ver, si es una criatura que se alimenta mordiendo las sombras de sus víctimas, pero que además es nocturna, lo natural con el tiempo habría sido que evolucionaran hacia emigrar a ciudades o núcleos urbanos donde hay iluminación artificial. Porque de noche es mucho más sencillo encontrar sombras en una ciudad donde hay farolas y cada persona proyecta varias sombras, algunas pueden ser muy largas, etc. para así tener más recursos de los cuales alimentarse. Entonces pensé, vale, deberían ser criaturas que de forma natural se hayan mudado a las ciudades. En las ciudades normalmente no tenemos macrofauna, no tenemos animales grandes realmente, tenemos ratas, palomas, hurracas, ardillas incluso... Con lo cual dije, bueno, entonces estaría bien que fuera algo estilo rata, fuera como una especie de alimaña o algo que pudiera vivir en las alcantarillas, debajo de los coches, en agujeros, en huecos, en descampados, etc. Así que entonces pensé, bueno, canguro, rata, pues un jerbo. Evidentemente quería por otro lado que las orejas fueran muy grandes porque se supone que a veces atraen a sus víctimas haciendo palmas con las orejas. Entonces cuando ya tenía el diseño casi pensado que iba a ser principalmente un jerbo con colmillitos y tal, pensé en murciélagos, ya que también viven en las ciudades, algunos tienen una nariz muy característica como la que yo le he hecho a estos. Además me gustaba la idea de jugar con los rasgos del murciélago en una criatura que no iba a volar y que no iba a ser realmente un murciélago. Así que al final es lo que hice, más o menos mezclar un jerbo con un murciélago. Así que lo que salió, a pesar de que tengo aquí este albino, hice el sigvin normal, ¿vale? Con la coloración natural que tendrían en la naturaleza, ¿vale? Serían de color negro, los ojos como podéis ver... Los ojos como podéis ver son claros y esto es porque brillan en la oscuridad. De hecho, no sé si apagando la luz... Se puede ver un poquito. ¿Veis? Se puede ver como brillan. Y casi se ve mejor esto con la luz apagada, quizá. ¿Qué características tiene? Pues evidentemente el cuerpo, como he dicho, es con las patas mucho más largas, las patas traseras. Tienen un punto de articulación adicional aquí en el tobillo, que se puede ver. Y eso, la cara es como de murciélago, con nariz de murciélago. Las orejas también, que tienen esta cosita aquí extraña que tienen los murciélagos. Las orejas se pueden mover, como en la mayoría de mis criaturas. La cabeza también. Luego tienen los bracitos, que son chiquitines. Precisamente para seguir en la línea de que las patas traseras son más largas. Y bueno, otra de las características que ponen en muchas descripciones es que tienen una cola muy larga. Esto en parte lo hice para poder ponerlo así, en el cuello. Como tengo puesto a este, en este momento. Pues estos son los sigvins, que son como una de las primeras criaturas que hago así con un rollito más siniestro. Pero luego pensé, para darle un punto más de realismo a todo esto, pensé luego en hacer otras variantes de los sigvins. Porque, si habéis visto el vídeo en el que analizo por qué las crías de escarbato en la segunda película de Animales Fantásticos tienen el aspecto que tienen, sabréis que existe una tendencia a que los mamíferos domésticos acaben desarrollando determinados patrones de color que no están en la naturaleza. Porque hay genes relacionados con el color y según qué aspectos físicos de los mamíferos, o de muchos mamíferos, que están asociados a los genes relacionados con que sean más o menos mansos y domesticables. Entonces pensé, si se supone que yo crío sigvins en mi casa, tendría sentido que los seleccionara y los cruzara de forma que consiga sigvins domésticos que sean más dóciles y más, eso, domesticables. Quizá incluso que hayan perdido algunas características que tuvieran los sigvins originales, etc. Como el morder las sombras y tal. Con lo cual hice varias variantes. Por un lado está esta, que en realidad no sería doméstica, sería un sigvín albino, simplemente. Tiene los ojos rojos, a este no le brillan en la oscuridad, y es todo blanquito y la piel de las orejas y de la cara, etc. es mucho más clara que el resto. Pero, por otro lado, estarían los sigvins domésticos. Estos los he basado, la primera tanda que he hecho, la he basado directamente en las crías de escarbato que ya hice anteriormente. Son más o menos los mismos patrones de color. Entonces, el primero que tenemos aquí es un sigvín tricolor. Como podéis ver, mezcla blanco y negro, tiene también una mancha marrón en la cara, etc. Y los ojos de estos no abrían la oscuridad tampoco. Tienen unos ojos con esclera blanca y con el iris de un color, el que sea, cada uno tiene de un color distinto, porque habrían perdido la luminosidad en los ojos. Y, de hecho, además, me gusta pensar que también habrían perdido la capacidad de morder las sombras. Estos se alimentarían directamente de sangre, mordiendo a sus víctimas, o de un bebedero, o algún tipo de pienso especial que les haga, etc. El siguiente que tenemos es este, que a mí me gusta especialmente. No sabría decir cómo se podría llamar esta variedad. Si hay algún experto en chinchillas o en conejos que sepa cómo se llamaría este color en esos animales, pues que me lo diga. Y bueno, este, como podéis ver, es blanco y marrón. Tiene también un pie blanco aquí. Y, bueno, este específicamente tiene los ojos azules. Y finalmente tendríamos este gris, que también está basado en uno de los escarbatos, que tiene los ojos como de un gris verdoso muy clarito. Y, por lo demás, es todo gris. Este es de los que más han gustado en Instagram, por lo que decían los comentarios de la gente, de estas variedades domésticas. Y luego, finalmente he hecho otra variedad, que no sería doméstica, que sería... Es una variedad inspirada en los murciélagos blancos hondureños, que no sé si habréis visto alguna vez, pero os dejo por aquí una imagen, que son básicamente como los murciélagos más monos del mundo. Son adorables. Y son blanquitos y como un pompón y tienen las orejas y la nariz amarilla. Son una maravilla. Son geniales. Y entonces, como es uno de mis... Probablemente sea mi murciélago favorito, como si yo conociera todas las especies de murciélagos. Probablemente sea uno de mis animales favoritos o que más gracia me hace, porque en realidad no tengo animales favoritos. Son los murciélagos de Honduras. Todavía no he desarrollado la idea de fondo en este sigvin, porque, claro, son filipinos, pero este tendría que ser hondureño. Entonces no sé si voy a decir que también hay sigvins en Honduras o si lo voy a dejar así, sin especificar demasiado. En cualquier caso, el sigvin en cuestión es este, que es de mis favoritos. Este, como podéis ver, es todo blanco y tiene la nariz y las orejas de color amarillo. Las orejas también se mueven, como en todos. Y, bueno, también las manitas son amarillas y los pies. Y en este caso tiene los ojos negros y no... no le brillan en la oscuridad. Pero este es de mis favoritos, probablemente no... Ya está vendido y me da mucha pena. Y me gusta mucho. De estos creo que me voy a hacer para mí mismo otra tanda con un montón. Lo que me falta es espacio en casa para poner una jaula súper grande con todos ahí colocados. Y eso, pero bueno. Eso para cuando me haga rico y tenga una casa gigante. Espero que os haya interesado lo que os he contado sobre el proceso creativo detrás del diseño de la criatura porque en este caso el diseño es totalmente mío. Si buscáis sigvins por ahí ninguno se va a parecer a esto. Y aprovecho para decir que es un diseño registrado y que no podéis hacerlo. Y eso, así que espero que os haya gustado mucho. Comentadme en la sección de comentarios cuál es vuestro sigvín favorito y si existen otras variedades que os gustaría ver. Y lo de siempre, si os ha gustado este vídeo dejadme un pulgar hacia arriba y sobre todo suscribíos al canal y también si le dais a la campanita que hay por aquí en algún sitio YouTube os avisará cada vez que suba un vídeo nuevo. Así que espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal!